Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de aqua exotic bueno ya ya tenemos aquí la calor la calor ha llegado queda unos días para que entre el verano pero ya es alucinante como cómo está pegando aquí en españa hace un bocho hornazo increíble ya aquí en barcelona donde yo vivo tenemos ya ya superamos ya los 30 grados estamos ya en 30 31 y allí en la habitación donde tengo el acuario incluso teniendo un ventilador como tengo en el techo que lo tengo encendido las 24 horas vale aún así estamos a 29 grados aquí en la habitación con lo consiguiente esto ya no podía seguir así he optado ya por coger un de poner ya un sistema de refrigeración al aguario y que ahora os voy a enseñar he cogido unos ventiladores de la casa blau porque ya tenía el aguario ya se me se había subido a 29 30 grados y esto esto ya no puede ser ya ya puede perjudicar a nuestros peces a nuestras plantas y por eso ya he optado a ponerle los ventiladores son estos el modelo de cuatro ventiladores de la casa blau este acuario como sabéis de 160 litros el modelo de los cuatro ventiladores es el que recomiendan para para acuarios hasta de 160 litros pero yo aún así creo que me quedó un poquito corto porque os cuento como podéis ver aquí a ver si lo puedes ver 26 con 8 es lo que es lo que baja el acuario no consigo que me bajen más ni idea era mantenerlo a 25 pero no no hay manera no me lo consigue bajar a 25 por eso digo que a lo mejor me queda un poquito corto con el modelo de los cuatro ventiladores porque tenían también uno de 6 creo de 8 no sé si si había ahora pero si lo llegas a ver hubiera cogido el de 6 pero a ver bueno me lo mantiene súper bien a esta temperatura no no me la deja subir más o sea que mira bien porque a 26 con 8 para lo que es la los meses de verano yo creo que ya está bastante bien pero ha cogido también como podéis ver con un regulador de temperatura vale que no es el de la casa blau porque no no lo tenía estaba agotado este es el de la casa coral box es el modelo coral box pero es idéntico es igual y es tanto vale para los ventiladores blau como para los jebo me parece que ponía también y voy yo no sé para dos o tres tipos al ver que va bien también que es compatible con los ventiladores blau pues mira y aparte también salía algo más más asequible más barato y nada como podéis ver lo tengo marcado ahora lo que va marcando veis como se enciende y se apaga porque mira funciona así aquí le doy a la tecla más la mantengo apretado vale y aquí es donde ponemos la temperatura que queremos en el acuario vale la tengo puesta 27 porque ya a 26 si la ponga 26 estarían todos los ratos encendidos no hay manera que baje por debajo de 26 por eso lo tengo puesto a 27 y entonces como va fluctuando entre 26 y 27 cuando baja 26 se paran ahora están parados cuando salta 27 va fluctuando la temperatura a la décima esa entre 26 y 27 se me va encendiendo con lo que el siguiente es un poquito me gustaría que hubiera un como como lo digo hubiera un poquillo más de separación entre el acuario del apagado no que no fuera en una décima solamente cuando salta 26 se pare y cuando sube a 27 salte vale que hubiera un medio medio grado de temperatura unas cuatro o cinco décimas ahí de grado para que tardar en encenderse porque no sería tan continuo el salto que va haciendo no enseguida que baja 26 se para enseguida que es un 27 la décima como veis pero bueno muy bien y viene muy bien calibrado en el termómetro digo en el cable del del controlador y no bien calibrado de temperatura porque es lo que marca 26 como veis y ahí ya hemos visto 26 con 8 se está está muy bien otra cosa que tiene aparte manualmente tiene aquí un botón con el cual podemos poner si así estaría apagado sería en el 1 que los ventiladores la velocidad 1 es bastante más baja así se enciende ahora ahora está 26 ahora se ha parado así sube a 27 se vuelve a hacer el salto hoy quiero ver que como que veáis como suenan bastante menos porque uno de los fallos de estos ventiladores que son bastante ruidosos no es que sea una pasada pero bueno se nota y ha tenido aquí en la habitación pero bueno tampoco tampoco nos molesta pero que pensaba que iban a sonar menos vaya hombre ahora no se quiere encender bueno vamos a hacer una cosa vamos a vamos a tocar aquí la temperatura otra vez vamos a bajar la 26 vale por lo consiguiente se enciende ya están encendidos veis mira ahora prácticamente no se escucha me voy a callar super silencioso lo y claro el flujo de aire bastante más bajo y con la calor que hace no sería el suficiente para bajar la temperatura que queremos y si lo pongo paro ahora lo pongo a bruciar 2 y este es el tope, veis como se mueve el agua tiene bastante potencia otra cosa que tiene al cogerlo con el con la centralita esta, aquí apretando la tecla menos manteniendo la apretada, veis, tiene tres potencias, ahora está la 3 la tope, si la bajamos escucháis, esa es la 2, suena un poco menos y la 1 o sea que tenemos tres velocidades los ventiladores y la verdad que esto va muy bien yo lo que aconsejo vamos ahora mismo con 30-31 grados que estamos teniendo aquí es al tope, yo lo tengo al tope, tampoco me molesta tanto y ya lo digo, como veis el flujo de aire es bastante bueno y bueno, ya como veis el acuario está precioso las plantas están tirando super bien, estamos con unos tonos guapísimos estoy muy contento, estoy muy contento como va evolucionando el acuario está todo muy verde, muy guapo el problema de algas totalmente erradicado, siempre queda algo de alguita verde filamentosa ahí en el buco, que es donde más me cuesta poderla sacar pero se va manteniendo muy bien los parámetros del agua, está todo perfecto aquí, a ver dónde están, mira qué bonitos son los tetraambar que ya visteis en el vídeo anterior están guapísimos es un cardumen de 20, 20 ejemplares que he cogido para que queda muy bonito el efecto cuando van nadando todos juntos ahora mismo están todos ahí pero hay momentos que van nadando por todo el acuario de lado a lado, todos juntos y la verdad que el efecto que queda al ser así pequeñitos y el color de este ámbar que tienen tan bonito queda muy bien el acuario los autofinclus son una pasada, están todo el día limpiando van muy bien, las piedras me las tienen súper limpias comparado con como habían estado de algas siempre están ahí en el fondo liados y encima de las hojas las hojas las tienen también muy limpias pero las piedras, a las piedras les meten una batida increíble y las, las canidines japónicas prácticamente están todo el día escondidas ven cuando veo que sale alguna está claro que su trabajo lo están haciendo porque cuando veo que se dedican, hay días que se dedican a estar en una piedra y le pegan un limpiado a la piedra alucinante, la dejan súper limpia o sea que muy contento de momento con las tres especies que tengo metidas en este acuario las caridines japónicas, el autofinclusafinis y los tetras ámbar y lo que queda, lo siguiente va a ser que supongo que aquí voy a esperar en el transcurso de unas tres o cuatro semanas, lo más seguro que meteré otro cardumen de tetras aún no tengo claro que qué especie voy a meter tengo que ir mirando, tengo que ir viendo el tema de cuál me llama la atención y nada, ya quedará el acuario lo podremos dar por terminado lo que es en especies de peces y las plantas, y las plantas sí que iré metiendo poco a poco, iré subiendo vídeo cuando vaya metiendo algún que otro ejemplar me encantan las bucefalandras lo más seguro que me haga con unas cuantas y ya veré dónde las iré colocando pero estoy muy contento con la evolución que está teniendo el acuario el agua está súper cristalina, está súper bien el filtro es un zoom este de 1000 litros hora, está haciendo su trabajo muy bien ya se nota que la colonia bacteriana es bastante mayor ya que mantiene súper bien los nitritos, los hidratos, todo todo el nivel aceptable y el musgo, el musgo está tirando un musgo de java, está guapísimo pasada le falta que se ponga más denso porque iré poniéndole un poco las puntas para hacer que vaya poniéndose un poquito más frondoso vaya rebrotando la parte de abajo el derecho de java está impresionante no para de echar hijos como veis ahí ya tiene otro manojo lo tendré que sacar mira, mira los tetras están guapísimos y nada chicos más que nada era para que vierais como va el acuario que ya tenemos puesto el tema de los ventiladores para mantener una temperatura aceptable y nada más espero que os haya gustado el vídeo y venga chicos hasta el próximo vídeo venga chicos hasta el próximo vídeo y venga chicos hasta el próximo vídeo